Hoy hablaremos del mundo del Bulldog francés, un pequeño con una gran historia y carácter único. Durante el vídeo les mostraré características, comportamiento, cuidados, alimentación y todo lo necesario para conocer a esta hermosa raza. Soy Erwin Kuchel y seré su guía en este viaje. Estándar racial con Royal Canin Hoy presentamos Bulldog francés con Erwin Kuchel Hablaremos de la historia del Bulldog francés. Aunque es una raza distintivamente francesa, sus orígenes se dan en Inglaterra en el siglo XIX. En Inglaterra, amantes de la raza comenzaron a seleccionar Bulldogs más pequeños, conocidos como Bulldogs Toys. Estos durante la Revolución Industrial fueron llevados a Francia alrededor del año 1865 y en Francia comenzaron a cruzarlos con pequeños dogillos y perros cazadores de ratones que tenían en los mercados los franceses. De ahí se creó un Bulldog francés muy parecido al que existe actualmente. En 1880 se crea el primer club de la raza en Francia. En 1898 se creó el primer estándar, el cual ha ido evolucionando hasta nuestros días. La última revisión del estándar se hizo en septiembre de 2023. Lo que el estándar marca como apariencia general es que es un pequeño moloso. Un pequeño moloso es un perro fuerte, ancho y compacto en todas sus proporciones. Una proporción muy importante en el Bulldog francés es la altura del piso a la cruz, que debe ser ligeramente más corto que la distancia del codo, que es esta parte, al último hueso que se llama isquión. En cuanto al comportamiento, al ser un perro de compañía debe ser sociable, alegre, juguetón. Es muy posesivo y debe tener un carácter muy despierto. Es una raza que recomiendo porque son perros muy alegres, cariñosos, juguetones. Disfrutan muchísimo de la compañía del ser humano. Son perros pequeños con alma de perro grande. Son divertidos, inteligentes y se adaptan muy fácilmente a vivir en espacios pequeños. Por eso se han vuelto tan populares en los últimos años. Pueden vivir fácilmente en un departamento. Por eso requieren muy poca actividad, no cero, pero sí requieren cierto ejercicio, pero es mínimo. Por eso es que en todo el mundo ha sido una raza que se ha vuelto muy popular en los últimos años. Comencé a ver distintas razas y cuál se adaptaba más a lo que yo quería. Que era un perro que podía tener dentro de casa, que pudiera llevar a todos lados y que conviviera conmigo dentro del hogar. Y así es como llegué a la conclusión de que esta era la mejor opción. Son perros que desde muy jóvenes muy fácilmente entienden qué pueden hacer dentro de casa, no son destructores. Muy rápido se adaptan a la dinámica de la casa y los puedes tener sin problema, no te destruyen, te avisan cuando quieren salir. Tienen muchas ventajas. La convivencia con ellos es muy fácil y depende de la otra raza, de si son amigables o agresivos o son cariñosos también. Ellos muy fácilmente se adaptan a vivir con cualquier otra raza. Con los niños son muy protectores y muy rápidamente se adaptan a estar con un niño, saben hasta dónde pueden convivir con ellos. Si alguna vez, por ejemplo, los llegan a tirar jugando, entienden rápido que eso no tienen que hacerlo y conviven muy bien con niños pequeños. La cabeza debe ser ancha, la frente abovedada, después bajar en línea recta. La mandíbula del bulldog francés debe curvearse hacia arriba, terminando la dentadura inferior por delante de la superior, ya que son perros prognatas. Los labios deben ser flojos, totalmente negros y terminar en una C invertida. Esa es una característica muy importante de la raza y difícil de lograr. La nariz debe ser negra, ancha y permitir una respiración normal. Muy importante la apertura de los orificios nasales y la altura de la nariz debe ser de donde comienzan los ojos, hacia arriba. Los ojos deben tener una expresión vivaz, ser lo más oscuros posibles y estar alejados lo más posible de la nariz y de las orejas. Y las orejas deben estar en un ángulo de 25 grados, de tamaño mediano. Es una característica muy importante de la raza. Deben ser anchas en su base y redondeadas en su punta. Y la espalda normalmente es un poco más recta que los adultos. Al crecer la espalda va generando el roseback, va creando el roseback y la angulación trasera se va perdiendo un poquito. Esta parte. Y esta parte, las costillas, más o menos donde están a la altura de las costillas, debe subir y hacer la espalda de cucaracha. Y de aquí se eleva levemente y aquí es donde debe empezar a subir más. Sube levemente y aquí es un poquito más. Y esta es la parte de cucaracha. El largo ideal del rabo es que cubra el ano. Deben sentirse las vértebras e idealmente cubrir el ano. Eso es lo que se busca como ideal en la raza. Muy bien, hablando de extremidades, es muy importante el pie. El estándar lo marca como pie de gato, que tiene que ser un pie muy cerrado. No debe tener los dedos abiertos ni demasiado largos. La parte de los aplomos debe tener cierta inclinación, pero nunca ser vencidos. Es algo muy importante que a veces sucede en la raza, que se vencen demasiado los aplomos. Muy bien, y hablando de las extremidades posteriores, es importante el corbejón, que debe ser bajo, corto, no demasiado angulado ni muy recto. Respecto al movimiento, los miembros se desplazan libremente, y en forma paralela al plano medio del cuerpo, visto tanto de frente como de perfil, por lo que el movimiento debe ser potente y regular. Muchas gracias. 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 Hablando del manto, el pelo debe ser liso, apretado, brillante y suave. Los colores aceptados son el atigrado o brindle, que es un manto leonado con marcas moderadas, transversales, atigradas. Otro color válido es el faun o leonado, que es un color desde café claro a café oscuro. Y el color pie, que es un atigrado con manchas blancas moderadas o un manto leonado con manchas blancas moderadas o muy extendidas. El estándar del bulldog francés es muy específico. En cuanto a sus proporciones, marcando una altura del piso de la cruz de 27 a 35 centímetros para los machos y de 24 a 32 centímetros para las hembras. Hablando de peso, el de los machos puede ser de entre 9 y 14 kilos y el de las hembras de 8 a 13 kilogramos. La cruz se mide del piso a esta parte. Para nosotros es muy importante Royal porque nos ha dado muy buenos resultados en los cachorros, en el pelaje, en el crecimiento, en el peso, en el fortalecimiento de las articulaciones y por eso es el alimento elegido. Una vez confirmada la gestación de las hembras, usamos la croqueta starter a partir del último tercio del tiempo de gestación y durante la lactancia de los cachorros. La leche Poppy Protect la usamos como complemento cuando las hembras no tienen suficiente leche y al momento de destetar. La lata starter mousse la utilizamos a partir de las 4 semanas de vida del cachorro y la usamos para destetarlo, complementando con la leche Poppy Protect. De la semana 4 a la semana 8 utilizamos la croqueta starter para continuar con la alimentación de los cachorros. Posteriormente, de los 2 a los 10 meses, utilizamos la croqueta Poppy, que nos ha dado excelente resultado en cuanto al peso, el pelaje y el desarrollo en la etapa más importante de crecimiento del cachorro. Cuando son adultos, cambiamos al alimento de adulto de raza pequeña. De este alimento me gusta mucho el tamaño de la croqueta, que les ayuda mucho porque el bulldog francés es un perro pequeño. Mantiene muy bien su salud digestiva y los mantiene en el peso correcto en el que deben de tener la raza. Por eso es que escogemos este alimento para ellos. También les ayuda a que no se les caiga el pelo, a que el pelaje sea brillante y terso. Royal Canin también tiene el alimento específico para el bulldog francés adulto a partir de los 12 meses. Su fórmula nos da una mayor salud digestiva, los mantiene en peso y la forma de la croqueta es la adecuada para el tipo de mordida. Además, está adicionada con contraprotectores para una mayor salud articular. Hablando de los cuidados y arreglos del bulldog francés, estos se bañan cada 15 días. Con un shampoo hipoalergénico usamos secadora normalmente para que no quede humedad y no desarrolle ningún tipo de hongo. Es muy importante cuidar que el agua no entre en las orejas. Entonces, cuando los bañamos cubrimos las orejas evitando que entre agua. Lubricamos la nariz y en cada baño es importante hacer el corte de las puntitas de las uñas. Algunos desgastan muy bien las uñas y otros no tanto, entonces hay que darle mantenimiento en cada baño. Aprovechar para cortar todas las puntitas de las uñas. No usamos carda, la verdad es que al tener el pelo tan corto no es necesario y únicamente con las manos le hacemos esto y no necesita más. La carda llega incluso a lastimarlos o a sacarles algo de caspa. Y eso en general realmente es muy simple el arreglo al ser un ejemplar de pelo tan corto. Para seleccionar a tu mascota es muy importante ver primero proporciones. Sobre todo la parte del largo, del alto y del largo que esté proporcionado. El carácter, que no sea excesivamente miedoso o agresivo. Que tenga las orejas ya levantadas, porque es algo bien importante en la raza. La altura de la nariz, que no sea demasiado baja. Aunque en el cachorro normalmente va subiendo, empieza más baja que en los adultos y se va acomodando. Muy importante, esto se llama angulación trasera. La parte de la angulación trasera, que se sienta el rabo, que se sienta al menos una vértebra del rabo. A veces tocas el rabo y no lo sientes, entonces puede estar enterrado. Y eso podría ser un problema posterior para el ejemplar. Y en general, el verlo comportarse cuando lo sueltas, cómo reacciona. Si te buscas, si no te buscas, si se pone nervioso. Todo eso es muy importante, ¿no? La frente debe ser abovedada y tener su layback correctamente. Revisar la parte de la dentadura, que esté derecha, que no esté chueca. Y el prognatismo, que es típico de la raza. Debe estar siempre muy bien angulado. Y la espalda normalmente es un poco más recta que los adultos. Al crecer, la espalda va generando el roseback, va creando el roseback. Y la angulación trasera se va perdiendo un poquito. Entonces, esa es la diferencia. Cuando escoges un cachorro, para seleccionarlo, es importante ver el balance. Que no esté largo o demasiado corto. La espalda, que ya empiece a marcar algo de angulación de roseback. Y que atrás esté bien angulado, porque eso con el tiempo se va a ir perdiendo. Este cachorro en especial, lo seleccionamos para show. Este debutará próximamente en pistas, porque es un ejemplar muy bien balanceado. Con la altura y el largo correcto. Tiene el rabo, como debe ser, la angulación, la marca desde pequeña. Tiene un muy buen carácter. Pone atención cuando se le llama. Y no muestra signos de miedo. Es un ejemplar confiado, que puede tener un buen desempeño en una exposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!